La viuda Douglas ha adoptado al joven huérfano Hawk, quien no tenía donde vivir después que éste le salvara la vida y sus propiedades de manos de un par de desalmados. Ahora Hawk tiene un lugar que puede llamar su casa, pero él no está muy contento con su nueva vida, debido mayormente a Miss Watson, hermana de la viuda Douglas, quien siempre está tratando de encontrar faltas en él. ¡No, no, 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 suélteme, no! ¡No, déjeme, no quiero ir, no! ¿Qué es lo que está pasando, Hawk? ¿Por qué tantos gritos, Hawk? Fue solo un sueño. ¿Qué? Sí, Miss Watson, mi papá me estaba persiguiendo en el sueño. Ya veo que era solo un mal sueño. ¡Mira cómo estás! ¡Debía darte vergüenza! Pero, señorita Watson... No quiero más excusas, Hawk. Vístete pronto que ya es tarde y siempre te quedas dormido, malcriado. Dios mío, ahora voy a estar escuchando esa letanía durante todo el día. ¡Ah! ¡Qué bien huele! ¡Ah, qué hambre me está dando esa comida! ¡Ja! ¿Me quieres decir que has parado frente a esa puerta y aún no estás listo? ¡Ve ahora mismo a vestirte! ¡Sí! ¡Enseguida! ¡Sí! ¡Buenos días, Jim! ¡Buenos días, Hawk! Ya oigo que Miss Watson está levantando la voz, ¿eh? Así es, Jim. Pero ya verás cómo me marcho de aquí el día que menos ella lo piense. De acuerdo. Pero por el momento lávate bien la cara, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! Oh, buenos días, Hawk. ¿Dormiste bien anoche? Dormí bien, pero tuve muy mal despertar. ¡Qué manera de presentarse a la mesa, muchacho maleducado! Vístete correctamente de inmediato. No quiero que vuelvas a presentarte así a la mesa. ¡Oh! Jane, debes darle un poco de tiempo para que se adapte a esta nueva vida. Eres demasiado generosa con él. Ahora que Hawk forma parte de una familia decente, tiene que comportarse como tal. Yo no tengo ningún interés en formar parte de una familia decente. ¿Qué fue eso que dijiste, Hawk? Eres el muchacho menos agradecido que viste en mi vida. Ten paciencia con el muchacho. Y tú trata de hacer las cosas como ella te dice, Hawk, por favor. Mi hermana solo quiere lo mejor para ti, aunque no lo parezca. Ella no es más que una cascarrabias. ¡Helena! Perdóname, Jane. Ven y siéntate a la mesa, Hawk. Señor nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por los alimentos que diariamente nos proporcionas. Y te rogamos para que tus bendiciones lleguen a Hawk, quien forma parte ahora de nuestra familia. Mira derecho al frente y mantén esa espalda derecha. También no querrás que yo... ¡Hawk! ¡Hawk! ¡Hola! ¡Buenos días, señorita Watson! ¡Hola, Ana! ¡Buenos días, Ana! ¿Qué te sucede? ¿Por qué estás tan estirada, Hawk? Esta ropa me queda pequeña, Ana. ¡Oh! Yo lo llevaré a la escuela conmigo, señorita Watson. Usted puede volver a la casa. Gracias, Ana, pero en cuanto yo me aparte de su lado... No se preocupe, Miss Watson. Hawk no tratará de escaparse. ¿Verdad que no lo hará? No, claro que no me escaparé. Pues yo no sé qué... ¡Buenos días, Hawk! ¡Buenos días, Miss Watson! ¡Buenos días, amigos! ¡Hola, Hawk! Muy buenos días, Tommy. ¿Usted ve, Miss Watson? Todos estamos contentos de tener a Hawk en la escuela con nosotros. ¡Listos! ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos! 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 ¡Ven acá! ¡Vamos! ¡Perdóneme usted, Miss Watson! ¡Hawk! ¡Ey! ¡Espérenme! ¡Se las pagará! Cuando los Estados Unidos ganaron su independencia, eran solo tres estados. Muchas personas iban al oeste, pero los apalaches les impedían el paso. ¡Oh! Aquellos que lograron cruzar las montañas... ¡Oh! ¡Oh! Creo que no te interesa la historia. ¡Ponte de pie! ¡Hawk la hizo otra vez! ¿Qué se puede esperar? ¿Él no se puede sentar más de cinco minutos? ¡La viuda Douglas! ¡Se va a sentir mal si es agresiva, malas notas! ¿Quién está hablando? Antes de que el hombre blanco viniera, este continente estaba habitado por indios y esquimales más al norte. ¡Ah! El primer europeo que pisó el continente fue Cristóbal Colón, quien vino a esta parte del mundo en 1492, hace 350 años. ¡Ey! ¿Qué fue eso? ¡Miren una vaca! ¡Pero de quién será! ¡Mira! ¡Míralo! 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 ¡No pueden hacer eso! ¡Hawk, ven acá! Vienes del rancho del señor Smith. ¡Vamos! ¡Yo te llevaré! ¡Vamos, muévete! Si no pueden encontrarla, la van a pagar con sus propios jornales. ¡Esto no se queda así! ¡Salgan a buscarla y no vuelvan sin ella! ¡Sí, señor! ¡Eh, miren! ¡Oigan! ¡Esta vaca es usted! ¡Eh! ¡Es Hawk! ¡No está la vaca perdida! ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo encontré pasando por los alrededores de la escuela! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Hawk! ¿Hm? ¡Hawk! ¡Te he buscado por todas partes! ¡Lo siento, Ana! ¡Si hubieras visto lo que pasó en la escuela! ¡Te gusta la escuela, Ana! ¡Sí! ¡Ya veo que tú no te sientes muy feliz en ella! ¡Pero debes tener un poco de paciencia, Hawk, y darte cuenta que todo el mundo está tratando de ayudarte! ¡No puedes hacerlos quedar mal! ¡Sí, pero sé que no volveré a pasar hambre mientras está en la casa de la viuda Douglas! ¡Oh, Hawk! A veces me pregunto, ¿qué le sucedió a tu padre, Hawk? Mi padre es solo un borracho. ¡No quiero hablar de él! ¡Hawk, no debes hablar así de tu padre! Mi padre lo único que hizo por mí fue darme golpes por cualquier insignificancia, ¿sabes? Y pidiendo siempre más de vida. Debe haber sido muy difícil para ti. Y lo es aún, viviendo con tantas personas, diciéndome lo que debo y no debo hacer. ¡No debías decir eso, Hawk! Gracias a la viuda Douglas, ahora eres uno de los nuestros. Ana... ¡Ven, vamos a casa, Hawk! ¡Alcánzame si puedes, Ana! ¡Ey, espírame, Hawk! ¡No puedo creerlo! ¡Marcharse del colegio en medio de la clase y por la ventana jamás podrás hacer un buen muchacho de este vagabundo! ¡Ya basta, Jane! ¡Déjalo tranquilo! Déjame preguntarte algo, Elena. ¿Hasta cuándo piensas tenerlo aquí? Malgastando tiempo y dinero. Tienes razón. Hawk, por favor, quiero que seas un muchacho bueno. Un muchacho como todos los del pueblo, honesto, divertido y feliz. ¿Después de lo que hizo hoy? No fue su intención escaparse de la clase. Él solo quería devolverle la vaca al señor Smith. Un gesto muy noble, ¿no te parece, hermana? Smith vino a darnos las gracias. ¡Eres un caso sin remedio, hermana Elena! ¡Bien, ven conmigo! ¡Vamos a estudiar, Hawk! ¡Ay, pero si yo estudié mucho hoy en la escuela! ¡Lo hiciste, eh! Pues estás muy por debajo de tus compañeros. Tienes que estudiar hasta alcanzarles... ¡Ah, ah! Hawk, créeme, es por tu propio bien, hijo. ¡M, a, n, z, a, n, a, manzana! ¡M, a, n, z, a, n, a, manzana! Ahora dime, ¿cuál es esta letra? Te la enseñé ayer. No puedes haberla olvidado. ¿Cuál es esta letra? Te la enseñé ayer. Buenas tardes, señora Douglas. Encantada de verle, juez Sucher. ¿Cómo se comporta su muchacho? ¡Oh, de lo mejor! Está asistiendo a clase cada día. Todos le estamos muy agradecidos. Lo que usted hace es bueno. Una inspiración para el pueblo. No, es obra del señor. Yo solo soy su instrumento. Espero que su padre no vuelva por aquí. Solo destruiría su felicidad. Juez Sucher, ¿usted cree que existe la posibilidad de que regrese? No lo sé. Pero si lo hace, yo veré que Hawk esté protegido. Usted no debe preocuparse por nada. Gracias, juez. Eso me conforta. ¡Eh! Tengo una idea. ¿Por qué no nos vamos al bosque? ¿Qué le sucede a ustedes? Lo siento, Hawk. No podemos ir. Sabes, mi padre regresa hoy de la ciudad. ¿Viene de la ciudad? Ajá. Así es. Y nos prometió a todos que nos traería regalos. ¿No es así? Así es. Ya veo. Vamos, Pop. Ya es la hora en que llega el barco. Sí. ¿Por qué no vienes, Hawk? Hola, ¿hola? Hola, ¿cómo estás? Hola. De abajo. Aquí están los regalos que les prometí Hola, Hawk ¿Cómo estás, señor Wayne? Hola, Hawk Y dime, ¿cómo has estado tú? Querido, ¿no tienes nada para él? Quería decirte que durante el viaje vi a tu padre en la ciudad ¿Eh? ¿Ya estás completamente seguro de que era él? Claro que estoy seguro Fue solo un momento Pero estoy seguro de que era él Entonces puede regresar al pueblo en cualquier momento Así es Pobre Hawk, ahora que tiene una vida tranquila después de tantos años miserables ¡Hawk, ¿a dónde vas ahora? ¡Oye, Hawk! Lo asustaste por hablar sin pensarlo Me vas a echar a mí la culpa Tú empezaste La noticia de que su padre pudiera regresar Ha llenado el corazón de Hawk de temor y pena Hoy no ayudas a Hawk a estudiar, ¿eh? Subió a su habitación y está estudiando por sí solo ¡Hawk ha cambiado mucho ya! Puede que se esté acostumbrando a nosotras Hawk, ¿te sucede algo, hijo? Señora Douglas, ¿podré quedarme aquí con ustedes por mucho tiempo? Claro que sí, Hawk Pero, ¿por qué preguntas? ¿Pasa algo? No, señora Douglas No es nada Muchas gracias y con permiso ¡Gim! ¡Gim! Hola, Hawk ¿Qué sucede? ¿No has visto por aquí a un hombre extraño con una botella? ¿Quieres decir a tu padre? Es posible que haya regresado Pero yo no quiero ir con él Preferiría vivir siempre aquí antes que volver con él No debes preocuparte por eso Él no está por aquí No debes preocuparte por ella ¡Gim! No debes preocuparte por ella ¡Suscríbete! ¡Gim! 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 No te alegras de verme, hijo ¿Cómo? ¿Cómo entraste? Ha pasado mucho tiempo, hijo Y parece que la suerte y la fortuna te han sonreído a ti mientras yo estaba lejos Por favor, vete de aquí ¿Qué manera es esa de hablar a tu padre? Tú no eres mi padre Nunca hiciste más que golpearme y maltratarme Y ahora, Marce, déjame tranquilo No tienes derecho a entorpecer mi vida ¡Silencio! Aquí es donde tú vives y tu padre viene a vivir contigo Ven acá, déjate de tonterías y ven ¡No! ¡Señor! Señor, ¿te sucede algo? Nada, es solo que... ¿No vas a presentarme? Quiero conocerla ¡No! Adelante ¡Oh, me resusten! Encantado de verla de nuevo, señora Douglas ¿Y qué hace usted en mi casa? ¿Qué? ¿Qué hago en su casa? He venido a ver a mi hijo ¿Qué le parece? Aguarde un momento Usted abandonó a ese muchacho hace ya mucho tiempo Yo solo me fui de viaje ¿Qué hay de malo en hacer un viaje de vez en cuando, eh? ¡Bate de aquí enseguida! ¡Tú no te metas en esto! ¡Basta! ¡No le pegue! No me gusta esta casa ¡Me lo llevaré conmigo! ¡No! ¡Yo no voy contigo a ninguna parte! No Usted no hará nada de eso Hawk se quedará aquí con nosotras Bien Si eso es lo que usted quiere, señora Douglas Entonces, ¿le dejará usted aquí conmigo? Claro Pero no se lo voy a dejar gratis, por supuesto ¿Ah? Hoy en día, usted tiene que pagar dinero hasta por un cerdo ¿No es cierto? Papá, ¿cómo dices eso? Bien Le pagaré si promete dejar tranquilo al muchacho Y no volver a molestarlo jamás Sabía que lo haría ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Otro trago? Vamos, ya ha bebido bastante No debe seguir tomando ¡No hables más! Dame otro trago y cóbraselo a la viuda, Douglas ¡Vamos, sírveme ya! Vamos, Sam, ya es bastante ¿Sabes lo que es mi hija? Eso me robó a mi hijo Tú nunca trataste a ese muchacho como se debe tratar a un verdadero hijo Tú no sabes lo que hablas Tú no entiendes Les voy a callar la boca a todos ustedes ¡No quiero que se metan en lo que hago! ¡Ya basta! ¡Fuera de aquí, Sam! ¡Fuera! Y no quiero volver a verte en mi establecimiento ¡Es mi hijo! ¡Lo han secuestrado! Así es que ha regresado, señor Finn Hola, señor juez Usted es el único que me respeta Tendrás mi respeto El día que demuestres sentir algún cariño por tu hijo ¡No necesito tu ayuda! Oiga, juez Entiendo que... Que mi hijo les ayudó a capturar a unos ladrones ¿Se puede saber qué pasó con el dinero de la recompensa? ¿Qué recompensa? Vamos, juez No me diga que ustedes le robaron a un pobre muchacho como mi hijo el dinero de la recompensa Ten mucho cuidado con lo que habla, Sam Si necesitas dinero, ¿por qué no te buscas un empleo y trabajas, aunque sea por una vez en tu vida? Déjese de ser mones Yo no necesito ayuda Escucha, no te diré que esta nación es buena para todo el mundo Aún hay muchas cosas malas que corregir Pero al menos las personas están tratando de hacerlo un lugar mejor en el cual vivir ¿Por qué no haces un esfuerzo y tratas de convivir con nosotros de nuevo? No me interesa en lo absoluto No quiero trabajar Yo estoy dispuesto a buscarte trabajo Y darte las referencias que necesites Ya le dije que no estoy interesado Lo único que quiero es que me devuelvan a mi hijo Quítame esas malos de arriba, Finn Y no te acerques más al muchacho Porque él está muy feliz con la viuda Douglas No le estropees la vida Es mi hijo Mi hijo No podrán salirse con esto Ningún predicador de aldea me va a quitar a mi hijo ¿Entiende? No lo permitiré ¿Qué te sucede, Hawk? ¿Sigues pensando en tu padre, Hawk? Sí Lo siento No le permitas que te lleve con él Es un hombre muy malo Preferiría estar con Miss Watson si yo estuviera en tu lugar ¡Tommy! ¿Qué te pasa? ¡Viene! ¡Ese hombre malo viene! ¡Viene! ¡Viene! Ven acá ¡No, no quiero... ¡Esta amiga! ¿Has hecho venir conmigo? ¿Sabes que te han engañado, hijo? Nunca te dieron el dinero de la recompensa Debiéndon dártelo ¡No! ¡Songas que un montón de infecas! ¡Aaah! ¡Suéltame! Pobre Hawk, mi amigo. Tal como Hawk había temido, su terrible padre ha venido a llevárselo de allí. ¿Y a dónde irá a parar el pobre y aterrado Hawk?